Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Cervera, soy técnico del INTA Valle Inferior del Río Negro y en este video les voy a comentar un poco sobre la deshidratadora solar móvil. La deshidratadora solar es un equipamiento que pudimos financiar desde el programa Pro Huerta que digamos que no difiere mucho de todas las deshidratadoras y todos los conceptos en general que uno puede ver pero lo importante que tiene es que es un sistema móvil. Al ser un sistema montado sobre ruedas, sobre un chasis, lo que permite es que la misma se transforme en una deshidratadora escuela y uno puede ir a diferentes lugares en forma itinerante y ir mostrando la técnica de conservación de deshidratado y darle muchísimo más utilidad al equipamiento. Tiene otras innovaciones como por ejemplo los paneles laterales que podemos ver en el render que lo que me permiten es justamente aumentar la captación de la radiación solar principalmente en las épocas de menor radiación, primavera y otoño más que nada nuestras latitudes del norte de la Patagonia con lo cual aumentamos la capacidad de uso. Este fue un desarrollo que también se hizo con alumnos de una escuela agrotécnica local que ayudaron en el desarrollo y en la construcción y la verdad que está dando muy buenos resultados. Tiene otra innovación interesante que es que la misma tiene un sistema solar de ventilación solar con lo cual por medio de un panel solar se prende un ventilador y va modulando el caudal de aire que entra en relación a la radiación solar existente. Con lo cual eso permite que haya un control en el flujo en relación a la temperatura y evitar que se generen temperaturas indeseadas que terminarían arruinando el producto que uno trata de deshidratar. Este panel que pueden ver en la imagen es justamente el responsable de eso. Tiene control de humedad, control de temperatura interna y externa, control de flujo de aire, todo automatizado y eso es lo que me permite tener muchísima eficiencia desde el punto de vista de calidad de los productos. Lo hemos probado con un montón de cosas, desde todo tipo de hortalizas, aromáticas, lúpulo, que es un producto muy delicado que tiene que tener una pérdida de agua muy controlada porque si no se modifican los aromas originales y pierde su calidad como aromatizante en la cerveza. La verdad que estamos muy conformes. En cuanto a la capacidad que tiene la máquina, la hemos probado hasta con 10 kilos por bandeja, o sea que si tiene 13 bandejas, le entrarían hasta 130 kilos. La verdad que estamos muy contentos y no mucho más. Aprovecho para agradecerles que me permitan participar en el Congreso de Agroecología y nos veremos en otros videos. Muchas gracias.